¿Qué estás a sentir? ¡Claro que estamos, guías! ¡A ver, fuerte! ¡Hemos venido a enseñarte la canción del abecedario! ¡Para que nunca más se olvide de nosotras! ¡No diría! ¡No diría! ¿No sabía que el abecedario tuviese una canción? ¡Claro que sí! ¡Escucha! ¡Váyanlo, mi hija! ¡Váyanlo, mi hija! ¡A ver, aplausos! ¡Tacha, ya! ¡Tacha! ¡A, B, C, D, E, F, H ¡A, peque, h, k, l-m-r-m- ¡A, peque, y, a, peque, ¡h, t-r-m-r-m- ¡A, peque, h, t-k-l-m-r-m- ¡En Haven, en 9, en 8, ok! ¡Váyanlo, mi hija! ¡Váyanlo, mi hija! ¡A, peque. A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, N, F, N A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, N, F, N N, O, P, Q, N, S, T, W, D, X, Y, Z N, O, P, Q, N, S, T, W, D, X, Z A, B, C, D, E, F, H, H, I, J, K, N, F, N A, B, C, D, E, F, H, H, I, J, K, N, F, N N, O, P, Q, L, S, T, W, W, X, Z N, O, P, Q, L, S, T, W, W, X, Z N, O, P, Q, N, F, N, F, N, F, N, F N, O, P, Q, N, F, N, F, N A, B, C, D, E, F, H, I, J, H, K, N, F, N ¡A-N-O-B-U-R-E-S-E-T-E U-B-U-B-B-A-R-I-J-S-A ¡A-N-O-B-U-R-E-S-E-T-E U-B-U-R-E-S-E-T-E U-B-U-B-A-R-I-J-S-A